hola que tal amigos muy buenas tardes nos encontramos aquí en la revolución directamente y estamos grabando un vídeo para el face me traen aquí de quinceañera los plebes ahí los plebes están ahí adentro en la parte de atrás creo yo y bueno anda el putón hacer el amor con ocho no 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 adiós chicos oye esperate que estoy grabando venga espérate no me toques mucho adiós corazón adiós mamita preciosa usted pues oye oye esperame acá desde colombia para el mundo pues estamos aquí este tijuana baja california grabando un videíto para toda mi gente linda para toda esa gente hermosa de hay cuidado que vamos a chocar fresco mijo y vamos pasando por las pulgas uno de los lugares más conocidos de tijuana que se venga disfrute y se la pase súper bien aquí ok esta es la que calle es esta amigo estamos en la calle 8 y revolución pasándola súper bien y aquí con los globitos porque andamos de fiesta aquí los plebes estaban aquí a ver a ver puto a ver el cabrón bueno la idea era esa grabar el video para todos nuestros amigos del facebook y estamos aquí pasándola súper bien esperamos que nos puedan acompañar muy pronto y para que vean un poco de la parte de lo que es tijuana estos son los taxis libres que cobran bien caro por cierto esta es la parte de aquí a ver saca tu cabeza aquí para que te vean pues esta es la parte toda de tijuana y esta es parte de sus casas de sus casas y todo a ver mi gente para acá este es mi amigo este como te llamas tú no abraham este es mi amigo abraham 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 que viene disfrutando por ahí de 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 todo estos amigos de tijuana actívate en tijuana pasa de todo mijo se pone la cosa bien loca pero bueno así que check it out bueno ya